Hola Solmiteros Ay por favor no puedo creer que esté haciendo esto Me muero de vergüenza Hola soy Solman el loco Me ha costado mucho hacer esto porque siempre me han importado lo que puedan opinar de mi los demás Pero al final me he decidido a hacerlo Voy a hacerme youtuber En este canal subiré cosas muy interesantes como Retos Vlogs Bromas Tags Y muchas cosas divertidas más Pero Solman el loco eso ya lo hacen otros youtubers Pero los otros youtubers no están tan locos como Solman el loco Como veis este tipo de contenido ya lo han hecho otros youtubers En youtube ya está todo inventado Pero yo lo voy a intentar hacer de una forma mucho más original ¡Vale! ¿Os ha gustado? Pues agarraos los cinturones Solmiteros Porque tendréis esto Todas las semanas Ahora voy a hablaros un poco sobre mi Entre otras cosas me gusta mucho el cine Mi película favorita es Interestelar Es una película que a lo mejor muchos de vosotros no comprendéis Pero a mí me gusta mucho la astrología Pero a mí me gusta mucho la astrología Y también las tramas complejas Por eso me gusta mucho Interestelar También me gusta mucho la música Pero no la música que le gusta a todo el mundo Como el trap o el reggaeton No, a mí me gusta mucho la música retro Como por ejemplo un grupo que a lo mejor no conocéis muchos Llamado Oasis Esta canción es mi favorita de Oasis Pero creo que lo que mejor me define es Que me gusta mucho hacer el tonto Ahora en serio Solmiteros No me he hecho este canal Porque quiera ser famoso en Youtube O porque quiera ganar dinero Me he hecho este canal porque Quiero compartir con vosotros Mi forma de ser y mi personalidad Porque creo que tengo mucho que ofrecer Y creo que os podéis reír Muchísimo conmigo Creo que soy diferente Y creo que os podéis reír mucho con mis locuras También me gustan mucho los videojuegos Por ejemplo mi videojuego Mi juego favorito es uno que se llama Zelda Tiempo de Ocarina Es un videojuego que tengo un tatuaje de él De hecho os lo voy a enseñar También me gusta mucho tocar la guitarra Y cantar Es uno de mis mayores hobbies del mundo mundial Mi youtuber favorito es Rubius Pero yo no soy como los demás niños ratas Que ven a Rubius porque es famoso Yo veo a Rubius porque Me siento identificado con su personalidad De hecho creo que si nos conociéramos Seríamos grandes amigos De hecho también si Rubius Estás viendo este canal Me gustaría proponerte un montón de ideas Porque tengo muchas ideas No te arrepentirás Soy una persona con mucho carácter Pero también tengo mi lado sensible Me pongo muy triste con la discriminación Sobre todo a negros A homosexuales O a las mujeres Sobre todo a las mujeres Por eso las apoyo mucho Ni machismo Ni feminismo Igualdad Tampoco me gusta la discriminación por el físico Los gordos y los feos Son personas también Lo importante No está en el exterior Es solo una cáscara Por eso desde mi canal Animo a luchar contra los cánones De belleza Impuestos por la sociedad Y desde aquí quiero Eh... llamar A la gente para que... Y desde aquí quiero Hacer un llamamiento Para que se mueran Todas las personas Que no sean feos o gordos En este... En este canal Voy a hacer muchos retos locos Quiero que vosotros me escribáis Abajo en los comentarios Retos que puedo hacer Hoy voy a hacer uno Para ir abriendo El apetito Hoy voy a hacer Twerking Durante 10 segundos A ver si soy capaz de hacerlo Durante 10 segundos seguidos Allá va No sé si voy a ser capaz de hacerlo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Aunque creo que lo que mejor me define es mi excéntrica personalidad Ahí hay un lado profundo dentro Me gusta mucho la lectura Y tengo un secreto que contaros Amigos sormiteros Escribo poemas Escribo poemas Jamás he enseñado ningún poema a nadie Porque me da mucha vergüenza Pero hoy os voy a leer el poema que más me gusta que he escrito yo solo Un niño pobre fue al estanque a por agua Un señor con traje le impidió pasar El niño preguntó al señor con traje la razón de su estricta restricción Yo controlo el agua y el agua controla tu voluntad Pues la avaricia de este mundo es la fuente del mal A lo mejor no comprendéis mucha gente el... el... la... la... la metáfora Pero... es... pero los que seáis inteligentes seguro que sabéis que soy una persona muy profunda Espero que hayáis disfrutado tanto como yo haciendo este video Ya sabéis todos Podéis suscribiros dándole al botón de suscribirse abajo Y espero que os haya gustado y le deis a like Si le dais abajo al botón suscribirse Podréis recibir todos los videos cuando los saque Y si le dais a like me ayudaréis mucho para poder seguir haciendo videos Muchas gracias a todos los que os ha... os... os ha gustado el video Aprovecho para decir que me podéis seguir en... Sormanel Loco Sorman... arroba Sormanel Loco en Instagram Si me seguís durante los primeros 7 días os seguiré yo también Y así podréis presumir Frente a todos vuestros amigos Que Sormanel Loco os sigue No perdáis la oportunidad ¡Adiós Sormiteros!